Mi nombre es Carmen Sayas, este es mi primer callatón. Me ha gustado mucho porque yo casi no salía para ningún lado. Y aquí está Iri, que es la compañera mía, la que me sonsaca. La que me sonsaca porque yo tengo a mi mamá y mi mamá es muy posesiva y no me deja mucho salir así para ningún sitio. Y esto pues me ha logrado que yo pues por lo menos salga un poquito y comparta con otras personas, ¿verdad? Y he logrado mi meta porque yo cuando llegué aquí, llegué en size 14 y estoy en size 6-8. ¡Esto está bueno! No me he graduado todavía porque me faltan unos análisis y unas cosas que hacer, pero en el momento que logre tener eso, pues yo creo que pueda que me gradúe ahora o en agosto. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Los quiero mucho.